No se ve. La gasolinera, van a hacer cortes. 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 Hay una puerta para salir afuera. La gasolinera, van a hacer cortes. 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 lo que si aquí 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 lo que se cuenta de este lugar aquí desde estas ventanas que se ven en la parte de abajo hay una parada de camiones hay muchas personas han visto a una sombra muy grande con capucha asomándose claro esa presencia lo van a ver solamente personas que tienen ese ese don para ver las cosas y esa capacidad yo puedo pasar yo pasé durante yo pasé aquí durante muchos años y pues nunca vi nada ¿qué fue? como un niño es lo que te iba yo a decir un niño o sea la besita como un niño ajá pero estamos conscientes que no puede ser un niño no están jugando con nosotros un duende un demonio por qué soy yo la besa del niño tbr estás viendo yo creo que es que es la vista de el niño está buscando la besa del niño puede comparte hacia el chavo solamente venimos dos personas la verdad que estar aquí te sientes acechado sientes que vienen atrás de ti soy un pasos atrás güey si ya quieres que se hace risa dice que viene que andas echando un barco bastante viste no si ha de ser ahora si 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 siento el aire es que cuando cuando das las no miren no cuando das la espalda vienen los pasos exactamente sesión de voz aquí otra precaución sesión de voz sesión de voz hola hola allá allá se ve una sombra güey viste asomándose hasta allá güey si amigo o amiga hazte presente ya te vimos que andas aquí cerca rondándonos amiga amiga amigo amigo si no se va no va a abarcar hasta allá debe ser un lugar este dice tbr de hecho cuando alumbran a cierto lado él se va para atrás de ustedes o sea se esconde entre los postes ajá lo vi y se va acercando y se va acercando para acá yo lo siento atrás de nosotros pegate pegate se va acercando si pero no hay que darle para acá les voy a comentar algo otra vez al inicio hice el comentario que la primera vez que venimos nosotros aquí bueno no la primera vez venimos con un grupo de de ¿cómo se puede decir? especialistas en el tema vulgarmente como le dicen en brogos este y nos topamos con un ser que puede ser creo que es un náhuatl y como ahorita la compañera tbr nos dijo que se agazapa entre los entre las columnas así es agazapada en los muros pero su cara era diferente no crean que era una cara humana tenía rasgos como de gato como de gato así es tenía rasgos de gato traía muchas cadenas y las manos sus manos eran muy grandes un poco nosotros cuando lo hubo nos encantamos pero pues ahora sí que le hicimos frente porque estaba totalmente dijo unas palabras que siempre alumbremos la luz yo no tengo luz no se apaga la luz tantito contra estaba bajando seguridad pública donde no wey no 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 ahí está la palabra Ah, ah, ya esta, hasta allá, hasta allá, jajaja, pues si, puede ser este grupo que nos acompañó ese día, nos dijo que era posible en agua, este fue, sombras, como un gato, pero si, nunca fui el gato, al lado de este, bueno, vamos a andar, mames, perdón por la palabra, este DBR que esta acá, se enfrente de nosotros, riéndose, no se, pero presiento un posible ataque a cualquiera de los dos, bueno, vamos a retarlo, es lo que te voy a decir, sesión de voz, si estas enfrente de nosotros, lo que sea, el ente que seas, manifiestate, pega con algo, pega a un muro, hace un ruido, así que, en cual ventana, DBR, cual de todas, amigas, amigo, o amiga, no te tenemos miedo, hazte presente, hazte presente, amigo, o amiga, o el ente, que esta aquí rondándonos, hazte presente, ¿Dónde estas, amigo? ¿Dónde estas, amigo? Buenas noches, Carla López, buenas noches, amiga, no, Lizzy, es que esta, esta transmisión es desde mi muro, este, quien está transmitiendo desde su página es mi compañero, David, oh, lo viste, David Ruiz, si, lo viste, allá está parado, algo al fondo, algo al fondo, está parado, es una sensación horrible, pero fíjate que yo lo vi blanco, oye, dile a Lizzy, el grupo de las López, para que vaya y comparta, a Lizzy Ortiz, el nombre, el nombre del, del grupo de las López, mitos, mitos, historias y leyendas, si, Lizzy, por favor, Lizzy, este, si puedes entrar al grupo de, mitos, historias y leyendas, porfa, desde ahí está, está la transmisión original, porfa, Manifiestate, si nos van a estar acechando, o te van a estar escondiendo, el frío, el frío, oye, Lizzy, te voy a invitar a una, a una exploración, eh, a ver si eres tan valiente, a ver, vamos a, a ver que encontramos, es que, al fondo, miri, se ve, se ve este, se ve algo, yo lo vi blanco, como, pero se ven sombras, que se acercan hacia nosotros, y se esconden entre los muros, da la sensación de estar atrapados aquí, va, ahí está, miri, también la tengo aquí, aquí la tengo, su madre, amigo, si te vas a hacer presente, de probarlo de una vez, o haces un grito, una psicofonía, pega algo, pero no me estés acechando, nada más así, ya si te vas a manifestar, pues ya lo que, lo que sea, venga, aquí está, aquí está, aquí está, vamos, Vámonos Vamos donde esté Donde tú la veas Ves que yo lo veo como sombra blanca ¿Verdad? Ya te vi amiga Muitas cosas Eres una mujer alta Dos metros y medio Me acabas de esconder en esta columna ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Ya andas pendando aquí? ¿Qué te escondes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es el maldito no huele ¿Qué dice Miri? Miri dice que quieren luz Y están algunos elementales Que si hay algo aquí con nosotros ¿Qué hacemos? ¿Como que la sacaron para que no esté advirtiéndonos? Sí Vamos acá al cuarto Al cuartito Ok Gracias Vamos a seguir Vamos a seguir La verdad que se siente aquí como Si estuviéramos Encerrados Es que no quiero prender la Es que no quiero prender la No creo que sea reflejo No creo que sea reflejo Si te agarra No vamos a ir al otro cuarto Y ya nos vamos a salir Miri ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el ambiente? ¿No salimos o seguimos? A ver Miri ¿Qué opinas también? No traemos veladora Vean lo que tenemos que pasar Si Oye A la bestia Si Está cantando Buenas noches Eso no es de afuera ¿Qué opinas? ¿Eso es un radio? ¿Eso es un radio? ¿Eso si es música? ¿Eso es música? ¿Eso es un radio acá atrás? ¿Se echó una mujer? Si A ver apaga esa luz Vente acá con un enlace mira Vamos a poner una red de láser Puede ser atravesar algo el dispositivo Y con un enlace El mundo no lo haces ¿Eso es el aire? ¿Otra vez mira? Dile que pase Así es, mire Estamos a oscuras ahorita Porque estamos viendo Vimos sombras de que lado Entonces con este rayo Láser, esta malla de láser Vamos a ver si Amiga Pasa por aquí Pues léelo ya Lo voy a leer Amiga Protección Lo voy a leer Porque pues Enredadón Malajat Micael Malajat Rafat Yaxuat Elohim Tazorli Bebak Kasat Yaisat Nefat Mames Mames ¿O fuera? Si Seguimos en vivo Sigo en vivo Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ahí estamos en vivo todavía Así es, mire Es la muerte Es la muerte que anda aquí Es la muerte Que anda aquí Es la muerte Y se mire Si Y otra chava Esa que también vio Que vio Una mujer de pelo Negro largo Vio Si Aquí Asomándose O sea Nos viene Siguiente Por aquella vez Que lo molestaban Vamos a tener que cortar A ver Vamos Cortito 10 minutos Para salir ¿Qué tiempo llevamos? A ver Ok Entendido Carla A ver Este Pues aquí tengo Otra especialista En línea Miri ¿Qué opinas? Nos salimos Porque la verdad Está pesado ¿Qué me recomiendas? Voy al cuarto Voy al cuarto Ya Inge Sub Ok Chavos Miren Este Aquí es donde Se encuentran Las Las figuras De la De la De la Santísima Todas las veladoras Que le han puesto Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Ahí está De De varios De varios colores Para la Roja Marina Y negra Así es La Esta Una oración A la Santa Muerte No Permítame ¿Puedo dejarme tocar la luz? Veladoras Oye, mira, estos son nuevos Miri, pero no tenemos veladora, ¿o cuál veladora dices? Esa que está ahí, no habrá problema O sea, el chiste es que no queremos llevarnos nada porque... Esa vez... Si, güey Si la gente tiene que salir, saldrá contigo No manches Es que me dice, miri, que encienda una veladora, pero... Y que hablemos con respeto y nos vayamos, güey Respeto sin retar Ajá, sin retar e irnos y decir, ¿sabes qué? Güey, corazón, güey Dice, es que no tienes, este, escenedor ni nada, ¿ah? Si Dice, mire, que prendamos esa veladora, la que está ahí, y que nos vayamos Está ahí, imagina, en la bolsa de atrás, la que está abierta Ahí Ahí No, la de cierre No, no sé ¿La de cierre? No, 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 la de cierre No, 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 la de cierre Agarra, agarra, agarra No, agarra Ok, chavos ¿Encendamos eso? En respuesta Ok, este, vamos a encender esa veladora y nos retiramos porque si esta si esta fuerte aqui mire esta segura que la prenda la puedo encender yo no hay problema esta segura estos vasos me llaman la atencion mire contesta esa veladora amarilla en serio la debo de prender y que digo estoy eruptando ya bueno ok Y ya está. que no puedo encenderla sin agarrarla no puedo encenderla si es que no puedo encenderla porque tengo que hacerla al revés para enciéndela no puedo es que mira hacerla así pero tiene de chiquita agarra la agregadora no dice mire que no hay que agarrarla si no hay que agarrarla agregadora 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 no we es que debo de agarrarla no es burla es respeto a la santissima yo le tengo mucho respeto a la santissima a la niña le tengo mucho respeto y todos los que creen en la santissima también lo respetan no estamos transmitiendo en otra página de es mi muro es mi muro es mi muro de mi compañero con tenemos otra especialista ahí yo dijo que le prendamos la veladora por eso está molesta porque la veladora se va para el aire no puedo no puedo es que es que es que que te dejamos amiga te tenemos respeto santissima ahí está ya este ya la aprendí ya dije la oración vámonos vámonos muchos digo viga viga recuerden se encuentren aquí este mar ya nos lo arriesgaremos más aquí se queda ¿Se calmó la cosa? ¿Todavía? Aquí se queda amigo, no nos llevamos nada, pero ustedes, quizás, lo mío no es tuyo. Pasos, pasos, cerca, eh. Sí, güey. Lo mío no es tuyo, aquí se queda. Sí, güey, perdón si se traba, pero este celular, este, se me traba un poquitín. Nos vamos, se queda. No venimos a molestar, aquí se queda. Ya nos vamos a molestar. No, no, es que pesado. ¡Hala, madre! Mira que hemos venido un chingo de veces. Ya, este, dice, mire que... Sí, Víctor Sanz, sí se quemó la mano, mi... Fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo. Dice que quemó la mano a mi compañero. Sí, dice, mire, que fue de su agrado la aceptación. La aceptó bien. Ya nos podemos retirar. Ya nos retiramos, amiga. Disculpa por haberte molestado. Pero esta fue la última transmisión, güey. No, pues es que venir con... Con César. Con expertos, con César, Miri, o... Otra vez solos, como que no. TBR. TBR. Y la historia es... Este gato, cuando estaba en funcionamiento... Mataron a una persona, un hombre. Y vinieron a botar una mujer. Aquí la vinieron a botar al bar. Si se dan cuenta, es full monte. Para la orilla de la carretera. Así es. Y pues se presta para eso. Hace poco, hace como un mes, venimos y nos encontramos a abestecer. Creo que lo agarramos convirtiéndose en agua, porque los rasgos y todo lo tenía de gato. Manos. Entonces, si fue impresionante ver nosotros eso. Porque pues, venimos a la investigación, ¿no? Pero cuando ves a un humano con cara de gato y manos de gato, pues... Así es. Si se saca de onda, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, Yo ya siento calmado, pero todavía... No, no, pero no como ese rato. No, no, pero no como ese rato. Entonces, esa es una historia. Aquí de noche, de noche, acá por los ventanales, a la Santísima. Y en la... en la parada que se ve allá, en tal que el puente, personas que están esperando el carro, les hablan. de aquí a un hombre, dice que les habla un hombre. Pero ya que a ver, pues no hay nada, o sea, no hay nada, es monte. Y pues ya lo querían. Bueno. La vez pasada que venimos, después les voy a subir un video con las amigas López, y con las historias malditas, les voy a subir la vez pasada que venimos para que ganan la mano. Bueno, pues ya me despido. Ya es todo por hoy, porque si está algo pesado aquí. Ya nos recomendaron. Muchacha Brenda López. Este... Muchacha Brenda López. Carla López. Carla López. La última no me acuerdo.